En la actuación, ahora, en el ritmo de la novela, ¿qué es lo que más te está costando? ¿Algo o no? ¿O lo estás viviendo? Yo estaba acostumbrada al teatro, que hay que agrandar mucho todo y es todo más grande. Ahora es como que me cuesta ir a Chicán, ese es el tema. Pero la verdad es que tengo unos directores que me están ayudando mucho, la producción. Es como yo escuchaba decir de Ursa Morponele, que soy una gran familia y ahora lo estoy sintiendo. Pues la misma producción y que como que te apoyan un montón, están atrás tuyos. Sí, estoy re feliz. ¿Y Gastón ha visto escenas tuyas de lo que estás grabando? No, porque todavía no han salido las publicidades ni nada. No, pero no ha ido a la grabación. Algo te acompañó y vio algo. No, porque él graba todos los días también. Claro, le graba vecinos en guerra. Yo sí lo vi y está muy bien. Te gusta lo que está haciendo. Está buenísimo así la historia. Sí, está muy bueno. ¿Charlan de actuación entre ustedes o no? Yo en realidad capaz le consulto. Al principio capaz, no sé, estaba en la casa de él y tenía los libretos para el otro día y le decía, no sé cómo decir esto o ayúdame con esto, que sé que la tiene clara. ¿Él vive solo? Él vive solo. ¿Te quedás a dormir en la casa de él? No. ¿No? ¿No? ¿Qué te va a 5 de la mañana en un remis? ¿Qué haces? ¿Hacen lo que tienen que hacer y el remis está en la puerta o te lleva? ¿Cómo es? Bueno, para, les quiero contar algo. ¿Qué caballero te lleva? ¿En pijama? Ah, les quiero contar algo. Estoy manejando. ¿En serio? Sí, re bien. Muy bien, aprende Pía. Está manejando. Aprendí a manejar re bien. Así que estoy re independiente. O sea que vas y venís. Vas y venís. Vas y venís. Perfecto. ¿Y él va a tu casa? ¿Se queda a dormir en la Nazarena House? No. Se lleva muy bien con mi mamá y con toda mi familia. Él es muy familiero, eso está buenísimo. ¿La familia de él la conoces? Sí. Son divinos. Los abuelos, los papás. Pero él me dijo el otro día no. ¿Son todos chiquititos? No. El papá es grande. Debe ser el madre, mamá. Él me dijo el otro día que no se la anca mucho a tu vieja. No. ¿Te dijo? Sí. Ojo, eh. Que mamá está mirando todo. Me la tuve que fumar. ¿Viste que nos cruzamos en el Todos Juntos? Sí. Que te crucé también un pasillo y me dice, no, no sé, no me la aguento más a Nazarena. Me dice, no. Ojo, que mamá lo filtra y no puede pisar más casas. Claro, olvidate. Ojo, que mamá se cree esto que estoy diciendo y me mata. Olvidate. Es mentira, Nasa, es mentira. Es mentira, te ama. Es un chiste. No, te llaman re bien.